Hola mi gente, bienvenidos para atrás a un nuevo video. Mi nombre es Shelby, para los que no me conocen y ni para los que sí, déjame saber en los comentarios. Bueno, hoy voy a repasar unas cremas de la corporación Amway de Artistry. Esta vez solamente tengo los samples y que más mejor oportunidad cuando hoy tengo mi cara demasiado seca, no tengo nada en mi cara. Yo les quiero enseñar con otra luz mi cara, el antes. Les quiero enseñar mi cara el antes y les voy a enseñar el después. Obviamente antes de las cremas también tenemos otros pasos, pero hoy les quiero repasar lo que son las cremas en la cara. Bueno, hoy me voy a poner el Eye Cream, Renewing Reaction Eye Cream, que como les comento son los samples. Y me voy a también tratar el Renewing Reaction Cream. Voy a ponerme estos dos en mi cara, la siento demasiado seca. Entonces, antes de ponerme los productos, quiero ponerme esto en los labios, The Polish. Es para exfoliar los labios. Como ven, mis labios ahorita están muy secos. Eso es lo que vamos a hacer con mi dedo. Vamos a agarrar poquito. Poner los labios. Vamos a tallar. Yo siempre he sido de persona con labios muy secos. Obviamente mis labios están grandes. Y pues a veces la gente los soluciona con Botox. Pero yo en estos momentos no estoy lista para tener cambios así en mi cara. So, ahorita es mejor cuidarnos con los productos de Artistry. Este es un producto tan hermoso. Ahorita mis labios están sintiendo una sensación como caliente, pero no es algo que me arde. Automáticamente pudieron ver la diferencia de mis labios como estaban antes y ahorita. Miren nomás. So, ya lo quiero dejar unos minutos. Como ven, mis labios se miran automáticamente diferentes. Verdad que sí. Siempre he tenido labios muy secos. Entonces, me han encantado. Bueno, me voy a enjuagar. ¿Cómo vieron? Wow, qué bonitos, ¿verdad? Mira mis labios. ¿Cómo vieron mis labios? Muy diferentes. Se sienten muy nutridos. Lo siento. They feel very nourish. No sé cómo decirlo en español. Se sienten muy hidratados. Y aún así, este, no tengo el lip balm que Artistry tiene. Y se mira la diferencia automáticamente. Mis labios como estaban antes a como están ahorita. Bueno, salud. Bueno, vamos a empezar por el eye cream. Este, conforme vengo, este, tratando los productos, probándolos, vengo aprendiendo. Entonces, ahora ustedes están aprendiendo conmigo. Este, algo que sí sé es que para abajo del ojo tenemos que usar este dedo. Por eso es el que menos toma presión y nuestra cara es muy delicada. Otra cosa que sé es que los productos con poquita, es, con poquita, puedes agarrar muchas cantidades. Esa es la belleza de también los productos de Amway, de Artistry, de todos los productos de Artistry, de Amway, de todos los productos que tienen. Es que son concentrados y, bueno, son concentrados y a little bit goes a long way. Ok, so voy a aplicarme en un ojo. Estas, como son cremas, I'm not going to wash out. Pero, pero obviamente cuando estás tomando, cuando estás agarrando el kit del cuidado de piel, obviamente tenemos exfoliador, exfoliador, toner, tonificador. Y, al último, las cremas son las que me estoy poniendo ahora con el sample. Bueno, vamos a esperar un poquito. Y ojalá y poco a poco pueda obtener más productos de Artistry y yo les pueda enseñar todos los procesos y cómo voy yo aprendiendo con estos productos tan maravillosos. Que, obviamente, son, tienen garantía por si no te funcionan, los productos de belleza tienen garantía. Incluso todos los productos tienen garantía. Bueno, ya me lo apliqué. Bueno, vamos a ver. Ya me lo apliqué. Ahora me quiero aplicar el Renewing Reaction Cream. Este de aquí. Y, este, como le repito, A Little Goes A Long Way. Este de la eye cream me sobró demasiado y eso es muy bueno. Fíjate. Porque, it's your money getting worth, right? También, otra cosa que sé, que Amway tiene, Amway Artistry, que Amway tiene científicos atrás de todos sus productos. Siempre, siempre esos productos son verificados antes de salir al mercado. Siempre son, siempre son verificados con la más alta calidad. No saca nada del mercado si no está verificado. Este, obviamente, teniendo la mejor calidad, ¿verdad? Eh, entonces, entonces, sí. Ay, qué hermoso. Esta vez, sí voy a usar todo el paquete. Siento que, este, lo voy a necesitar todo. Y, bueno. Artistry también tiene clases para la corporación para que tú aprendas del cuidado de piel. Este, aprender lo que son dos tipos de piel y aprender los productos. Aprender cómo cuidarte tu piel, cómo tocarte tu piel. Este, no sé si aquí saben que tienen que hacer así. Y, pues, como les comento, abajo del ojo tiene que ser este, así. También tenemos primer para las pestañas. Y, bueno. Esto sería todo. Como ven, se me mira mi cara diferente a como empecé al principio. Como les comento, ahorita no hice todo el proceso, pero mi cara estaba demasiado, demasiado seca. Y necesitaba un poquito de, de, de hidratación en mi cara. Como la ven, se mira diferente, me miro diferente. Eh, algo que me gustaría tener es bloqueador solar. Obviamente, este, con mi empleo y todo, estoy haciendo la lucha para tener todos mis productos de Artistry. Para tener un cuidado de piel y mantenerme joven y bella. Pero al momento, I work with what I have. Trabajo con lo que tengo y mantenerme bella. Comer saludable. Y, como ven, ahora vamos a poner la luz. Y, como ven, se mira diferente mi cara. Incluso mis labios también se miran muy hermosos. Y, bueno, esto sería todo. Muchas gracias por acompañarme en otro video más. Ojalá y les haya gustado este video. Déjenme saber si ustedes saben de estos productos llamados Artistry. Y, si no, comenta abajo. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que no sabes? ¿Qué es lo que te gustaría saber? Y, pues, cualquier otra duda que tengas, coméntamelo en los comentarios. Muchas gracias por este video. Y, besos.